Las autoridades terminado el Consejo de Seguridad de este lunes han asegurado que están para proteger la vida y los bienes de todas las familias de Barranca Bermeja y sostienen que seguirán trabajando de forma mancomunada. Quiero decirle a todos los barranqueños y barranqueñas que la fuerza pública, los organismos de investigación, todos nosotros estamos trabajando día y noche en la protección de la vida y bienes de todos. Y para eso necesitamos por supuesto de su colaboración, pero también tenemos muchas medidas que se vienen tomando todo el tiempo. De acuerdo con el reporte oficial se han esclarecido el 54% de los homicidios registrados en el distrito. Quizá lo más importante hoy también es hablarle de resultados porque sentimos muchas veces que no se están dando, pero el 54% de los homicidios que se han cometido durante este año han sido resueltos. ¿Qué significa eso? Que tienen órdenes de captura o imputaciones vigentes. Seguimos trabajando apoyando a la Fiscalía General de la Nación y al CTI para que sigan haciendo sus investigaciones junto a la DIJIN, a la SIJIN y los demás organismos de seguridad. Finalmente se ha solicitado a la Fiscalía de la Policía Nacional crear grupos especiales para la atención de delitos de alta ocurrencia como hurto y homicidio. Tendremos grupos especiales trabajando en Puerto Wilches, San Pablo, Barranca Bermeja, como lo hemos conversado esta semana con el Ministerio del Interior, donde todos manejemos la misma información, donde todos conozcamos las capacidades de cada uno y podamos trabajar en conjunto enfrentando este difícil momento del país. La policía reportó la captura de 16 personas por diferentes delitos, entre ellos porte ilegal de armas de fuego.